Yo que fui del amor, ave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojasos, de aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron Mas hoy siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfo Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto Ni luto ni nada más, ay junto a mi cruz Tan solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después